Cosas que no debes hacer en Roblox Aceptar Robux de otros jugadores Realmente el aceptar Robux que te ofrezcan otros jugadores es una de las peores cosas que puedes hacer como un usuario novato de Roblox Aunque peor sería que tú ya llevaras tiempo jugando en Roblox y aceptaras Robux de alguien más Porque o sea, no manches, se supone que ya tienes experiencia o debes saber esto por lógica Que una persona te quiera regalar Robux a primeras impresiones parecerá un gesto bastante bonito de su parte pero realmente tú no sabes con qué intenciones hace esto la otra persona Aunque la mayoría de veces en la que pasa esto y tú terminas aceptando dichos Robux resulta que la otra persona te pide que le pases tu cuenta y contraseña para que sí supuestamente te regalen los Robux y todo esto conlleva a que te hackeen o te roben la cuenta por estúpido No ni madres ¡Bárale, gorbo! ¡Bárale, gorbo!